Hola mi gentecita de internet, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar juegos de Poe. Mi compañero Valtaplace me inspiró a crear este video. Hay un montón de cosas por hacer en Poe. ¿Puedes ayudar a este alienígena a hacer una vida en este nuevo planeta? Poe viene de una galaxia distante y se quedará un buen tiempo en la Tierra. Él definitivamente necesita ayuda para instalarse en esta adorable serie de Poe. Puedes empezar por bañarlo y cepillarle los dientes. Una vez que hayas terminado, puedes alimentarlo, elegir su vestuario y jugar más increíbles minijuegos. Descubre qué es lo que le pasa a Poe cuando maneja un auto. Y comienza un nuevo jardín y mucho más. ¿Y cómo jugar Poe? Ya sabemos cómo jugar Poe, hermano. No necesito nada de eso. Yo soy experta en esto. Yo soy humilde y vengo a enseñarles a todos cómo se juega Poe. Come, come, come. Por cierto, ¿qué nombre le ponemos a Poe? Déjenme en los comentarios sugerencias para los nombres. El más votado será el nombre definitivo de este pequeño amiguiz. Me voy a ir por la vaquita. Creo que al rosa le queda mejor. Yo estoy aquí por los minijuegos. Vamos a ver qué tal. Déjame en paz instrucciones. Estos son los únicos juegos que hay. Había más. ¿Por qué no le pusieron más? Poe el muerto de amigu... ¡No! Para quienes no han jugado Poe, este juego es donde haces que Poe deba de comer, pero debes de tener muchísimo cuidado que él trague algo que no debería de tragar. ¡Rayos! ¡Otra vez! Venga, Poe, no me vayas a decepcionar. Somos un equipo. ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡No! ¡Poe! ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Conchale, Poe! Te voy a hacer que comas un CD. ¡Basi! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡RAÑOS! al jardincito parece que tenemos cosas por hacer y no me deja jugar otra vez con los minijuegos entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer claro, porque creció este tutorial ya me está cansando no lo voy a leer, lo voy a dejar ahí sencillamente, si alguien que sabe inglés quiere leerlo, pues adelante pero no vamos a leer eso porque me parece una completa pérdida de tiempo vale tenemos la mascota que recuerdo que yo le podía cambiar el animal no sé si aquí se pueda ¡ay, este juego! ya yo sé cuál es este juego pero aquí en la computadora es un poquito más difícil que en el celular que en el celular eh, dale ok a mí me... o sea, lo que más me gustaba de Poe era la música la música es demasiado adorable yo creo que le va perfectamente al concepto lastimosamente Poe cayó y bueno muchas personas ya han olvidado que la existencia de este juego venga Poe, somos invencibles no, verdad que te llamas Ignacio ¡IGNACIO! Ignacio y Gerardo así se va a llamar la mascota Gerardo a menos que alguien quiera ponerle otro nombre nuevamente estamos aquí esta será nuestra mascota al igual que Goji si no saben quién es Goji es el conejo de un juego llamado Hypnagoya un juego de plataforma en el cual he sufrido yo creo que sufro más en juegos de plataforma que en juegos de horror venga que sí se puede venga que sí se puede venga que sí se puede sí, sí no, no, sí sí, sí puede casi casi lo logramos casi lo logramos venga sí se puede sí se puede que ya voy a desconcentrarme muy bien en lo que hago ¡Noooo! por un demonio no me rindo ajá le di a la tecla equivocada pero menos mal no pasó nada ¡Noooo! y el siguiente se llama Poe Doctor muy bien estudiantes tenemos a nuestra primera víctima digo paciente la señorita Poe y no sabía que Poe tenía sostén y ese sostén pareciera una carita feliz perdón que esté hablando de tu sostén pero es que estoy impresionada aquí vas a salir como nueva no te preocupes estás en buenas manos no llores no llores no llores no fue nada solamente fueron un montón de heridas ¡Wow! está bastante cerca esas curitas van a servir no te preocupes son mágicas ¿vieron que sí son mágicas? ¡Wow! hermana pero qué clase de de cosas ves o piensas mejor dicho oh ese anuncio está bastante interesante esa película la quería ver bueno todavía la quiero ver en realidad Poe Baby Wash no sabía que Poe podía procrearse las cosas que uno se entera ¿saben qué he estado pensando? recuerdo cuando era más pequeña que en esta página ponían juegos para Halloween así que apúntense para octubre yo creo que es demasiado temprano como para poder decir eso pero sí apúntense para octubre porque vamos a tener que jugar acá es muy probable que estos juegos sean no exactamente buenos pero ustedes ya ya entendieron ajá yo estoy aquí hablándoles en vez de estar comentando lo que estamos haciendo no estoy entendiendo qué diablos es lo que estamos haciendo estamos bañando nuestro bebé y no sé ¿por qué Poe tiene ese peinado? ¿quién es la mamá? ah ok aquí puedo vestirlo no cambiarle el look no me gusta ninguno pero el azul está bien me recuerda a los años 50 lo vamos a dejar con su color natural marroncito aquí podemos cambiarle el vestuario a nuestro hijo hija ni idea ok entonces no sé qué más decir ya se pueden ir ya cerramos el video del día de hoy no sé no sé no sé no sé Gracias.